¿Qué tal? Hola a todos. A ver, estamos aquí en una mini reunión. Bueno, ya llevamos un par de horas en mini reunión. Y el tema del bombazo este que vamos a sacar, el directo que vamos a hacer será dentro de una hora más o menos, una hora, hora y cuarto. Así que haremos un directo, iremos tres o cuatro amigos, gente que a lo mejor conocéis de algún otro canal de YouTube. Y bueno, soltaremos ese bombazo. Es una, como decía ayer, es un tema, un asunto relacionado con el bolivariano comunista. Y bueno, es una cosa que desde luego no creo que le venga muy bien el tema que vamos a sacar para su campaña política, para venderse como que es el mejor presidente para la Comunidad de Madrid que puede tener Madrid ahora mismo. Así que, bueno, va a ser una pasada. Así que, estaros atentos dentro de una hora, más o menos, hora y cuarto, empezaremos el directo. Venga chicos, gracias, un abrazo a todos.